Desde España, Chile al Mundo, Sociedad. Hola, buenas noches para Todos Televisión, nuestro programa Desde España, Chile al Mundo. Me gustaría que nos pudieras dar una impresión con la condecoración de la alcaldesa. Primero que nada, como chileno, para nosotros creo que es muy importante que una autoridad, con la trayectoria que tiene, como es la alcaldesa de Cádiz, reciba con esa emoción y ese afecto por el país una condecoración, también porque esto es fruto de la labor que se ha desarrollado, del intercambio y también un poco porque se está viviendo lo que realmente somos, lo que decía ella. O sea, somos iberoamericanos, estamos en distintos lugares, pero tenemos una raíz bastante común. Y sentirlo acá y sobre todo en la cubierta de un barco tan emblemático como la Dama Blanca son símbolos muy fuertes. Así que desde ese punto de vista yo creo que lo que hemos vivido acá es un hito importante. La labor que está haciendo la Fundación Chile-España, porque forma parte, esto también es cultura, esto es dar a conocer a través de la hermandad las tradiciones también. Bueno, parte de los estatutos de la Fundación propician este tipo de actividades, fundamentalmente, entre otras, las culturales. Y yo creo que se ha tenido una labor muy destacada en los últimos años, impulsando este tipo de actividades que de alguna manera proyectan a Chile, dan a conocer a Chile y también lo hacen más cercano a España. Y yo creo que eso es muy positivo para el país. Eso es la labor fundamental de la Fundación Chile-España. Gracias. 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 Gracias.